hola qué tal te saluda por aquí van tapia cofundador de vision y este vídeo te va a enseñar cómo funciona nuestro plan de compensación un plan de comprensión diseñado de distribuidores para distribuidores pensando en los corazones de cada uno de ustedes y obviamente que puedan tener comisiones espectaculares en este plan de comprensión un servidor personalmente lo diseñé puse mis arriba 13 años de experiencia dentro de esta hermosa industria entendiendo diferentes planes de compensación y obviamente tiene comprendas que mucha gente cuando estábamos desarrollando el plan de pago me decían iván creo que estás pagando mucho pero gracias a dios pudimos tener una oportunidad donde tuvimos excelentes abogados excelente equipo corporativo donde el plan de comprensión está de una manera increíble creando el comportamiento adecuado en el liderazgo para cada uno de ustedes también pueden estar desarrollando un negocio a largo plazo y con condiciones espectaculares ahora este plan de comprensión con funciones que tiene una parte binaria y una parte binaria en el residual lo cual en el binario se enfoca mucho en tener un arranque explosivo fuerte para que puedas acelerar tu negocio comenzando lanzándolo de una manera espectacular con una visión obviamente a largo plazo porque en la parte residual son muy enfocados en la parte de clientes y como tú crea un ingreso pasivo también sumamente agresivo y explosivo porque nuestro enfoque es llevar esta empresa en vision you hace una empresa legendaria así que bienvenido al vídeo del plan de pago y comenzamos primer bono del plan de compensación se llama bono de inicio rápido ahora para tú comenzar a generar este bono de inicio rápido tienes que haber adquirido nuestro kit de visionarios el vivo que viene costando 19 con 99 dólares ahora estos bonos son pagados de todos los paquetes bronce plata y oro que van entrando en tu organización personal entonces todos los directos que tú inscribas y que obviamente tú ya eres un constructor de negocio visionario vas a recibir diferentes bonos el primer bono que te voy a explicar por ejemplo es cuando tú inscribes un bronce que tú inscribes un bronce por toda la gente que tú personalmente inscribas con bronce te vas a pagar 50 dólares ahora de repente tú inscribes a personas con el paquete plata todas las personas que tú inscribas con el plata 175 dólares y el oro toda la gente que tú inscribas con el oro 350 dólares para tú recibir el segundo y tercer nivel porque pagamos tres niveles de compresión dinámica tú necesitas haber llegado a un rango el para tú recibir el segundo nivel necesitar haber llegado al líder consultor y cuando tú llegas al líder consultor te vamos a pagar 20 dólares de todos los segundos niveles que viene entrando con el paquete bronce si todo el segundo nivel que entre con el paquete plata vamos a venir pagando 50 dólares y del oro 100 dólares cuando tú llegas a ese líder consultor no importa cuántos directos tú entrenes a un segundo nivel 100 dólares ahora tercer nivel también te vamos a pagar cuando tú llegas a zafiro entonces zafiro o superior vamos a venir pagando ese tercer nivel de todos tus directos que estén en esa línea entonces en el bronce van a ser 10 dólares en el plata 25 y en el oro 50 dólares si te das cuenta el paquete digital cuando entras con el oro tienen contiene un costo de mil dólares de esos mil dólares estamos repartiendo 500 dólares en bonos de inicio rápido lo cual viene siendo 50% ahora haciéndote una explicación de este primer bono de inicio rápido voy a hacer un ejemplo para que comprendas qué tan poderoso es tener compresión dinámica en este bono porque puedes comenzar a ganar hasta infinito por alcanzar obviamente los rangos correspondientes todos un ejemplo donde tú ya eres zafiro tú ya alcanzaste este rango ahora el ejemplo es va a ser que todos ellos entraron con paquete de oro para mantenerlo sencillo el ejemplo entonces para tú ganar el primer nivel recuerda 350 dólares tú eres un ivo un kit visionario cuando tú eres líder consultor 100 dólares zafiro tasa para el tercer nivel 50 dólares pero cómo funciona esta compresión dinámica bueno vamos por un ejemplo aquí de una línea que tú tengas donde tú inscribiste un directo él es cliente o está con kit entró con oro tú vas a recibir de él 350 dólares él inscribe a alguien tú vas a recibir de él porque tú eres zafiro 100 dólares pues tú ya eres un rango más arriba del líder consultor pues tú ya también ya estás calificado para recibir el tercer nivel que vendrían siendo 50 dólares la diferencia aquí es que si te eres líder consultor entonces realmente tú vas a recibir 100 dólares del segundo pero también 100 dólares del tercer nivel tuyo porque este segundo no ha llegado rango ahora en el siguiente nivel el cuarto nivel ella llegó un rango el líder consultor sin embargo él cuando entró obviamente también te va a dar a ti los 100 dólares porque las personas arriba de él no son ningún rango tú vas a recibir los 100 dólares también de ellos él inscribe a alguien tú también recibir a los 100 dólares del segundo nivel él recibiría este líder consultor supongo inicio rápido primer nivel primer nivel pero de ahí en adelante todos los nuevos directos de esta última persona él recibiría el bono del líder consultor y tú comenzarías a recibir ahora el tercer nivel de 50 dólares ahora vamos en el mismo ejemplo pero ahora que vas a recibir el tercer nivel entonces tú para recibir el tercer nivel de ser zafiro entonces significa que en una línea mientras no haya ni un zafiro tú vas a recibir 50 dólares de todos estos oros digamos que entraron con paquete de oro entonces 350 el primer nivel 100 del segundo 50 del tercero aquí no hay ningún zafiro entonces tú del cuarto recibe 50 del quinto recibe 50 él después llega zafiro entonces tú recibe 50 todavía del que sigue porque él sería todavía su segundo su primer nivel del segundo nivel él recibiría 150 y de ahí en adelante tú no recibirías el 50 dólares o más bonos de inicio rápido en esa línea porque ya tienes un zafiro en esa línea correspondiente ahora tú hago un ejemplo más porque te veas qué tan fuerte es esto qué tan fuerte es este bono que puede estar recibiendo bonos todavía semanas meses o hasta años después bonos de inicio rápido de toda tu organización aunque tú ya los inscribiste posiblemente el directo hace mucho tiempo atrás entonces tú inscribiste un directo verdad 350 dólares de bono de todas las personas que él trajo tú recibiste 100 dólares de bonos verdad pero ahí no hay rango todavía digamos que él trabajó a varias personas y no llegó al segundo nivel todavía tú de todos ellos también recibirías todos esos 100 dólares y aquí puso un ejemplo donde también nadie llega a zafiro hasta este azulito que puso este azulito de ahí en adelante es zafiro entonces de todas las personas arriba tú recibiste este primer nivel segundos niveles de bono de inicio rápido de todos ellos y de ahí en adelante vas a recibir segundos y luego ya tercer niveles de bonos de inicio rápido pero después ya zafiro en adelante obviamente ya no va a recibir todos sus bonos entonces fíjate cuántas personas recibiste bonos de inicio rápido ahora quiero que te imagines cuántas de esas personas pudieron haber entrado con un bronce o plata y obviamente para su segundo o tercer mes o más adelante haber comprado un upgrade al siguiente paquete y tú también vas a estar recibiendo bonos de bonos de inicio rápido de cada uno de ellos si te das cuenta puedes estar ganando miles o cientos o miles o diez miles de dólares mensualmente de este bono de inicio rápido así que bono número uno bono de inicio rápido terminado bienvenido al bono número dos el bono binario ahora nuestro bono binario depende del paquete con el cual hayas entrado es el porcentaje el cual vas a recibir y ahora si tú entraste por ejemplo con el paquete bronce vamos a venir pagando el 10% del bono binario entraste con el paquete plata el 15% y el oro el 20% y puedes entrar con el fundador sería el 25% en el bono binario ahora cada paquete tiene diferentes puntos que se van a dar a la parte binaria en el paquete bronce te va a venir dando 75 dólares comisionables el plata 150 el oro y el fundador 300 dólares comisionables como funciona un binario obviamente la palabra es equipo dual es construir dos equipos uno en la izquierda y otro en la derecha entonces tú colocas por ejemplo tus directos izquierda y derecha izquierda y derecha entonces puedes ir apalancando a las personas que van entrando contigo y les puedes ir acomodando personas todo ese volumen le va a contar a ellos también tu patrocinador a ti puede colocarte personas por ejemplo aquí el azulito puse que era tu patrocinador te coloca personas y todo ese volumen que entre también te va a contar para tu bono binario ahora vamos a hacer simplemente un ejemplo del ejemplo es que tú hayas entrado con el paquete oro entonces tú vas a venir ganando el 20% entonces si ese es el caso vamos a un ejemplo que del lado izquierdo en esa semana los cortes son semanales aquí en enviyú inician los martes y terminan los lunes para el bono binario entonces eso se paga cada semana todos los viernes y ahora vamos a ver el ejemplo de que si entraron 50 paquetes oro del lado izquierdo pues agarra 50 por 300 vienen siendo 15 mil dólares entraron en esta semana del lado derecho vamos a hacer que entrar una combinación de paquetes entre todas las personas de lado derecho de bronce plata de oro y acumularon 10 mil puntos en ese ejemplo como tú eres oro tú vas a venir recibiendo el 20% que va a venir siendo 10% del lado izquierdo y 10% del lado derecho depende el volumen o la pierna más pequeña ese volumen es el que se iguala y sobre ese volumen se paga entonces si entraste con el paquete de bronce o estabas con el bronce ganarías el 10% que vendría siendo 5% y 5% plata sería el 15% vendría siendo 7.5% 7.5% oro 10 y 10 y el fundador vendría siendo 12.5% y 12.5% que vendría siendo 25% ahora terminando entonces este ejemplo aquí del 10 mil puntos que es obviamente la pierna de menor volumen te vamos a venir pagando el 10% porque en este ejemplo eres oro 10% de 10 mil vienen siendo mil dólares ahora puse por 2 para dar 2 mil dólares de bono porque el lado izquierdo obviamente 10 mil cabe en 15 mil lo que sucede ahí es que restas los 10 mil a 15 mil y te sobran 5 mil para la próxima semana que tú puedes usar también para comisiones y entonces de esos 10 mil es el otro 10% que acá multipliqué por 2 10% de 10 mil mil 10% de 10 mil 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 por 2 te vienen dando los 2 mil dólares estos 5 mil se van a acumular y la próxima semana entonces toda la gente nueva que entre el lado izquierdo va a sumar a esos 5 mil y toda la gente del lado derecho van a obviamente a iniciar de ceros otra vez ahora lo padre de este bono binario es que este volumen que vas acumulando semana a 3 semanas nunca se va a borrar de hecho se acumula infinito no tenemos topes depende del rango el cual tú estés en en billú te vamos a venir pagando semanalmente nuestro rango más alto te puede llegar a pagar hasta 125 mil por semana en el bono binario así que bono binario terminado bienvenido al siguiente bono el bono de la activación temprana en este bono como funciona es que tu recompra mensual la haces del día 1 al día 10 vas a recibir un porcentaje extra depende del paquete con el que entraste si entraste el día 11 al día 20 otro porcentaje extra pues por ejemplo si entraste con el paquete bronce obviamente tu recompra mensual viene siendo 100 puntos mensuales ahora si tú esos 100 puntos mensuales los recompras del día 1 al día 10 te vamos a dar un 5 por ciento extra igual el bono binario y si tú haces también tu recompra en el oro o el fundador de 200 puntos también te vamos a dar un 5 por ciento extra solamente en el oro del 20 al máximo 25 por ciento que es el fundador ahora en otras palabras en el bronce si tú haces tu recompra temprana del día 1 al día 10 podrías estar recibiendo el 15 por ciento en el binario el plata el 20 por ciento y el oro o fundador 25 por ciento si la recompra la hace del día 11 al día 20 te vamos a dar un 2.5 por ciento local obviamente en el bronce recibirás 12.5 por ciento plata 17.5 por ciento o el oro 22.5 por ciento y en el fundador obviamente te mantendrías al máximo del 25 por ciento la razón de hacer este bono es que buscamos crear también el comportamiento adecuado en liderazgo y que obviamente tú puedas consumir temprano recibir un beneficio y también apoyarte también a ti como líder para que tu organización haga una recompra temprana y por ello también ellos reciban un porcentaje extra en vídeo pensamos en los líderes y obviamente para que ustedes también estén generando más comisiones bono de activación temprana terminado bienvenido al siguiente bono que es el bono de igualación el bono de igualación te vamos a venir pagando un porcentaje y del cheque del binario que tienen tus directos y segundos niveles también qué significa esto que la cantidad de dinero que ellos ganen sus directos te vamos a igualar un porcentaje ahora te comparto cómo funciona del primer nivel significa que de todos tus directos cuando tú hayas llegado al rango de campeón o si entraste con el paquete oro automáticamente desde que arrancas te vamos a pagar 50 por ciento de todo lo que ganan tus directos los indirectos tuyo está ganando mil dólares también te tocan 500 de esos mil si un directo tú está ganando 500 250 si un directo está ganando 2000 mil dólares si un directo tuyo está ganando 10 mil 5 mil dólares en ese bono ahora si ellos de repente tienen ya directos tú para cobrar el segundo nivel tienes que haber llegado mínimo a rubí y de rubía superior te vamos a venir pagando este segundo nivel del bono de igualación como funciona es cuando llegues al rango rubí califica de ese rango te vas a venir pagando 10 por ciento de todos los segundos niveles en el esmeralda el 15 por ciento el diamante el 20 por ciento el doble amante el 30 por ciento el triple amante el 40 por ciento y el diamante global hacia arriba 50 por ciento de todos los segundos niveles no importa cuántos directos tengas no importa cuántos segundos niveles tengas tú vas a cobrar el bono de igualación de cada uno de ellos entonces hace un ejemplo del segundo nivel tú ya estando en 50 por ciento para hacer el ejemplo más sencillo si uno tu segundo nivel está ganando cinco mil dólares se tocan a ti dos mil quinientos dólares a él le pagan cinco mil y a ti dos mil quinientos si alguien está ganando mil allí tocan 500 dólares si alguien le está ganando ya diez mil dólares al mes en el segundo nivel tú vas a recibir cinco mil dólares ahora esto siempre lo vas a recibir aunque alguien alcance el mismo rango que tú también lo vas a recibir ahora solamente si alguien de ellos en este ejemplo te arrebase en el rango ahí si no vas a recibir este bono de igualación pero entonces recuerda no importa cuántas personas hay entre entre tu primero y segundo nivel tú siempre vas a recibir este bono de igualación ya sea del primer nivel entraste con oro o si eres rango campeón y el segundo nivel de rubí hacia arriba bono de igualación terminado bienvenido ahora a escuchar el bono residual no te quiero compartir que este bono residual de hecho es mi favorito porque mi enfoque es desarrollar liderazgo clientes y en los clientes entra la recompra ahora en la recompra para mí es muy importante con que explicarte primero lo que viene siendo el bronce plata y oro los puntajes que te viene dando una recompra de un bronce te viene dando 100 puntos que eso también que eso viene contando para el residual el plata haciendo 50 puntos y el oro 200 puntos se cuenta todo eso para el residual entonces otra palabra los paquetes de inicio bronce plata y oro esos paquetes entran al bono binario al bono de inicio rápido a los bonos de igualación y la recompra entran al residual ahora puede pasar que hay personas que están comprando productos simplemente y compran 10 sprays 20 sprays 30 sprays y obviamente te va a dar más puntaje que también te va a contar para el residual ahora antes de explicarte los bonos en forma quiero compartirte aquí arriba cómo funciona para los que no comprenden cómo funciona nuestro un nivel trinario de residual ahora funciona que vas a construir tres líneas una línea te puede dar hasta el 50 por ciento del volumen otro te puede dar hasta el 35 por ciento del volumen como máximo los dos y el último te puede dar hasta el 15 por ciento del volumen entonces en otras palabras mínimo ocupas en una de las tres que haya el 15 por ciento del volumen en cada uno de los niveles y máximo una de las tres que puede dar el 50 por ciento y la segunda el 35 por ciento de otras palabras son un ejemplo de que si tú inscribirías a 9 también tú podrías acomodar a tus nueve directos uno debajo del otro y lo que haga una persona o toda su organización también le contaría el de arriba a lo que es bien poderoso en nuestro bono residual es que no ocupas que hay tu patrocinador si él te coloca personas en una línea tú no ocuparías un ejemplo poner a nadie en esa línea si esa línea ya es el 50 por ciento puede ser que te toque la gran oportunidad que tú solamente construyas dos de las tres líneas si te toca un patrocinador que ya te está apalancando una línea entonces es algo muy poderoso y peculiar en nuestro trinario residual aquí te puse nada más un ejemplo que dice 600 450 y 300 vamos a hacer ese ejemplo digamos que todas estas personas consumieron puro oro de recompras 200 más 200 más 200 te daría 600 puntos en esa línea en la segunda línea si toda esa gente consumiera el plata de recompras 150 y 150 y 150 esa línea te hubiera en puntaje 450 puntos y si la última línea nada más cada uno de ellos consumirá el bronce que serían 100 puntos 100 más 100 más 100 serían 300 puntos entonces si te das cuenta entonces el residual no es en base a cuántas personas tienes si no es en base a cuánto volumen hay entonces hay algunas personas que una organización que una sola persona te puede dar mil puntos de volumen porque compraron muchos spray o puede ser que otras tenen 50 puntos porque nada más compraron tres sprays y así es como funciona ahora ya que hayas entendido este ejemplo en cómo funcionan los puntajes y obviamente los porcentajes ahora te voy a explicar los niveles de las comisiones que ahora el primer nivel que vamos a desglosar para ti es cuando llegas a mil cien puntos como tú logres en otras palabras mil cien puntos entre las tres líneas con estos porcentajes te vamos a pagar 500 dólares residual mes tras mes cada mes que tú tengas mil cien puntos mínimo 500 dólares este ejemplo que toda poner ahorita es en base a un consumo de 200 puntos como si todo el mundo estuviera consumiendo mínimo 200 puntos entonces en otras palabras para tú juntar mil cien puntos con seis personas lo harías con con 200 puntos seis personas muy sencillo entonces vendría siendo una línea tres personas en la otra dos y en la otra una persona tú juntas de eso tiene seis personas con base de los porcentajes y te vamos a pagar 500 dólares el segundo nivel cuando tú llegas a cuatro mil puntos te vamos a pagar mil dólares un ejemplo de 200 puntos serían 20 personas 20 por 200 4 mil puntos 50 por ciento de 20 10 personas 35 por ciento de 27 personas 15 por 5 de 20 personas tres personas y así tan sencillo con este ejemplo si lo hacemos en el nivel 3 serían 8 mil puntos para llegar a este nivel y abrirte este nivel 3 tendrías que tener 8 mil puntos con el ejemplo de 200 puntos son 40 personas y te estamos pagando ya dos mil dólares mensuales mes tras mes y este ejemplo de 40 serían 20 en una línea 14 en otra 6 en otra recuerda pueden ser que esas 20 pueden sido de apalancamiento o que te posicionaron tu patrocinador pues puede ser que tú nada más colocaste a 20 personas y tú estás ganando dos mil dólares mensuales el nivel 4 20 mil puntos de volumen con eso te vas a pagar 4 mil dólares mes tras mes serían 100 personas en tu organización con este ejemplo de 200 puntos divididos en 50 35 y 15 el siguiente que voy a explicar nivel 5 50 mil puntos de volumen 9 mil dólares residuales mes con mes para llegar a llegar a eso tendrías que tener 250 personas divididas en 125 87 y 38 y felicidades vamos a estar pagando 9 mil dólares residuales el siguiente el nivel 6 van a ser 125 mil de volumen vamos a pagar 20 mil residuales con 625 personas divididas en 312 218 y 95 personas el nivel 7 van a ser con 250 mil dólares de volumen te vamos a estar pagando 40 mil dólares residuales en el ejemplo de 200 puntos serían 1250 personas serían 625 personas una línea 437 188 recuerda en otra palabra si tuviera 100 625 de derrame tú con 625 personas divididas en las otras dos líneas tú ya estarías ganando 40 mil dólares residuales el nivel 8 te lo vamos a abrir cuando tengas 500 mil dólares de volumen y ahí vamos a pagar 80 mil dólares residuales con 2500 personas divididas en 1250 875 y 375 personas el nivel 9 te lo vamos a abrir como tengas 1.25 millones de volumen vamos a pagar 150 mil residuales que vienen siendo 6 mil 250 personas divididas entre 1.125 2.187 y 938 el nivel 10 va a ser cuando tengas 2.5 millones de volumen te vamos a estar pagando 300 mil residuales con 12 mil 500 personas divididas en los porcentajes correspondientes y el último nivel es el nivel 11 cuando te vamos a estar pagando con 5 millones de volumen 600 mil residuales con 25 mil personas en tu organización divididas en los porcentajes de 50 35 y 15 por ciento correspondientes como puedes observar el bono residual es sumamente agresivo y fuerte es una de las clases importante es tu ser producto del producto tu ser ejemplo usar los productos ya sea de servicios digitales o de producto físico y tú ser el mejor ejemplo físicamente y también usando los servicios así es como tú vas a ayudar a tener un negocio mega mega sólido y también obviamente desarrollando tus líderes en la mente empresarial y de emprendimiento así que bono residual terminado